Hablamos ahora de otro robo, en este caso a la tradicional perfumería que está ubicada en Córdoba y Entre Ríos, Fanny Perfumerías. Esta mañana a las 6.50 aproximadamente sonó la alarma del local. Según trascendió, un hombre golpeó la vidriera con su mano y quebró el vidrio lateral de este negocio. Luego alcanzó a tomar algunos perfumes importados, cuyo valor oscila entre los 1.200 y 1.500 pesos cada uno. Sin nada más, los guardó en un bolso y huyó del lugar, según pudo advertir un portero de la zona. La perfumería ya sufrió robos con esta misma característica en varias ocasiones. Por este motivo cuentan con vidrios antivandálicos para evitar la destrucción total de cada panel.